¡Hola güey! Acuérdate que hoy Jesucristo y Jesucristo Yo llego muy temprano ¿Así? Sí El camino El camino El camino Pero antes No ha lloviado tan duro Antes estuvo más tranquilo Pero yo hicimos la lanza Tenían que sacar El camino ¿Para qué servía? Para que corten Para que corten ¡Migual! Esta es la subidota normal ¿Cuál es la otra? ¿La que llegamos ahí por Huitepec? ¿Esta? ¡No! ¿Oye? ¡La otra güey! Con la que subimos con el Cuco ¡Ah! ¡Esta! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a esa güey! ¡Vamos! Y ya bajamos por Huitepec güey ¡Ah! ¡Está más perra esta güey! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mames! No se ibas hasta donde vemos, güey. ¡Ve caminando! ¡Ve caminando! Ya subimos a esta. Llegamos, subimos a las antenas. Bueno, o sea, no va hasta las antenas, pues, al cruce. ¡Bajamos! Y nos va... Pues vamos a ir por las campes. ¿Por qué es caballo, Sergio? Todas las campesas. Vas a ir por la coca. No. No se ahorita vemos. No las amas. No se ahorita. No se ahorita. ¿Ya calculaste el charcote? No. 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 Gracias por ver el video.